Mi nombre es Oscar Morgueta Díaz, estamos en la Cruz de Guanacáxtle, yo vengo del estado de Veracruz de mi ciudad es Córdoba Veracruz y pues soy diseñador gráfico y ahorita me dedico al muralismo, ya llevo tres años haciendo muralismo en proyectos independientes que estoy gestionando. Y para mí, en este caso, que es mi trabajo, yo digo que los muros hablan, ¿no? Bueno, mi proceso, yo trabajo mucho en lo que son plazas de color, que le llaman canvas, entonces es lo que también me inspira, su ubicación, su textura, la forma, el formato, hay cosas que son interesantes ya cuando lo trabajamos. Pues la verdad, ahorita con el proyecto me siento súper contento, ahorita con todos mis compañeros, con la comunidad, han cogido muy bien esta iniciativa. Sí, pues hazme cuenta que yo siento que la gente sí le cambia con el estado, ¿no? O sea, sí las vemos muy perceptivas, sí nos vemos así como que se sorprenden de ver un muro liso y después atar sandías y lo ven todo así lleno de color o con algún tema en específico se identifican. Yo creo que eso es lo importante, ¿no?